Hola amigos cajoneros, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a aprender como tocar merengue en el cajón El merengue es un ritmo caribeño que se toca en 4x4 Vamos a estar tocando semicorcheas, es decir vamos a estudiar 16 golpes el día de hoy Este ritmo adaptado al cajón está buscando hacer lo que hace la tambora de merengue Que es ese turukututun, que siempre se escucha en todas las canciones de merengue No olviden quedarse hasta el final del video para que vean una canción acompañada con este ritmo Vamos a desglosar el ritmo, vamos a tener golpes de grave en el 1, en el 2 y en el 3 Y vamos a tener acento de agudo en el A de 1, en el I y en el A de 2 y en el I y en el A de 3 El tiempo número 4 va a ser totalmente tocado en los graves Vamos a ver el ritmo muy lento para ver como son cada uno de estos golpes Vamos a ver el ritmo muy lento para ver como son cada uno de estos golpes Vamos a empezar a acelerar progresivamente el ritmo Recuerda que si no te sale en las velocidades más rápidas Puedes parar el video, practicarlo y ir repitiendo el video hasta que domines el ritmo Y ya te vas después acoplando a las velocidades más rápidas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Para finalizar les voy a dejar una canción acompañada con este ritmo de merengue. Pero antes quiero pedirles que si les gustó el video no olviden dejarme un like, suscribirse al canal y activar la campanita para futuras notificaciones. No olviden dejarme un comentario diciendo que les gustaría ver en futuros videos. Nos vemos en un siguiente video con más ritmos y ejercicios para cajón. Un saludo cajoneros. ¡Suscríbete al canal!